Tiene la palabra la señora diputada Graciela Camaño. Gracias señor presidente. A mí me tocó en el año 2009 llevar adelante como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales todo lo atinente a la reforma política de ese momento. El miembro informante de esa reforma fue el diputado Landó, sin lugar a dudas una de las personas que en materia de derecho electoral tiene un mayor conocimiento práctico y profesional. Y cuando yo escucho los discursos encendidos respecto a la defensa de la democracia, a ver, está pasando lo mismo que en el 2009. Cuando aparece un proyecto de reforma política habitualmente viene de la mano del oficialismo y habitualmente todos los partidos políticos se acercan a la mesa de la negociación con sus inquietudes. Todos. De hecho en el año 2009 con la izquierda habíamos acordado algunos artículos del proyecto de ley, que luego fue ley incluso, pero el Ejecutivo nos vetó el acuerdo que habíamos hecho con los partidos de izquierda. En este caso, señor presidente, esa mesa también estuvo presente y la verdad es que yo no puedo dejar pasar por alto como si no hubiera existido ningún tipo de acuerdo porque yo he sido testigo de ese acuerdo. Y voy a relatar cómo fue la sucesión de reuniones que hemos tenido para llegar hasta acá. Este proyecto nace como iniciativa del Ejecutivo en el Senado. El Senado comenzó a hacer audiencias públicas. Muchas audiencias públicas. Si ustedes observan la versión taquigráfica del año pasado, porque tampoco vino acá de rondón el proyecto. Todo el año pasado estuvo en el Senado. Si toman la versión taquigráfica para tomar los antecedentes de las opiniones de la sociedad civil en el debate, se van a encontrar con la sorpresa de que mayoritariamente la sociedad civil aportó afirmativamente a las posibilidades de que cambiáramos, y acá quiero decir una palabra que quisiera que la escuchen, el método de financiamiento de las campañas políticas. Porque de eso estamos hablando. ¿Y sabe por qué digo que lo escuchen, señor presidente? Porque a veces en el fragor del discurso decimos cosas que no tienen sentido. Suponer que el electorado va a votar al más rico es mínimamente agredir la inteligencia de los ciudadanos argentinos o deberíamos hacer una retrospección respecto a lo que hemos hecho con nuestra sociedad en cuanto a la aplicación presupuestaria que hemos hecho durante todo este tiempo del año 83, porque estamos suponiendo que tenemos ciudadanos que pueden llegar a ser altamente influenciables y que pueden llegar a determinar un resultado electoral. Yo honestamente creo que sí existe el manipuleo comunicacional, creo que sí existe ventaja cuando alguien tiene más dinero que el otro, pero no creo que los ciudadanos vayan a ser confundidos o vayan a votar nada más que por ese motivo. Y la verdad es que a las pruebas me remito. Yo les pido que hagamos un ejercicio de todos los gobiernos desde el año 83 hasta acá y miremos las posiciones de poder de unos y de otros y miremos como los ciudadanos de este país inteligentemente buscan desesperadamente salir para adelante. Entonces, señor Presidente, el Senado hizo ese trabajo de consulta, muchos de nosotros nos conectamos con los senadores en ese momento, advertimos desde esta Cámara que quizás pudiéramos tener imposibilidad respecto a que los senadores sacaran finalmente el proyecto en el periodo ordinario del año pasado y tomamos el desafío de probar en esta Cámara a ver si conseguíamos los consensos que se necesitan para aprobar la ley. Porque, ¿sabe una cosa, Presidente? Salvo los muchachos que se sientan atrás, como digo siempre, acá todos los demás en algún momento tuvieron aporte privado. A pesar de que la ley lo prohíbe, no desde hace mucho, desde el año 2009. Entonces, lo que estamos haciendo, señor Presidente, lo que hicimos en esas conversaciones, no pudimos tener el tema en sesión ordinaria porque el gobierno, como bien dijo el diputado Bocio, cierra el Congreso y por eso es tan legítimo el reclamo de muchos diputados respecto a la elección de los temas, aunque yo considero que este es un tema importante. Pero bueno, eso es subjetivo. Pasaron las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo en su estrategia de cerrar el Congreso no mandó nada. Y ahora, cuando retomamos las ordinarias, nuevamente empezamos a ver la posibilidad de que este proyecto salga. Y entonces los senadores empezaron a trabajar con más fricción y intentaron, porque lo que le planteamos fue, ustedes no pueden hacer un proyecto que conforme al Senado porque después no vamos a tener la mayoría de la Cámara de Diputados y entonces tienen que consultar. Y de hecho, señor Presidente, si usted mira el dictamen inicial de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y el proyecto que finalmente sale del Senado, es un proyecto en el cual hemos participado todos los partidos políticos. A nosotros no nos conforma, y de hecho por eso hemos plantado nuestras disidencias. Pero tampoco vengamos acá a hacer el discurso de la locura. O a hacernos los asustados. O a decir que ponemos en juego la democracia. Simplemente porque estamos cambiando el método de financiamiento y estamos incorporando la posibilidad, como estaba antes y ampliándolo a las personas jurídicas, de financiar las campañas. Y de financiarlas no de cualquier manera, no de costado, no por abajo de la mesa, como pasaba hasta ahora. Sino de financiarlas con una ley que establece con mucha claridad muchas cosas que han puesto incluso del bloque del Frente para la Victoria. Respecto a asegurarnos de que ese financiamiento tuviera la trazabilidad, las posibilidades de detectar. Mire, Presidente, yo no veo el escándalo que se planteó por parte de algunos discursos. Porque honestamente, si alguna de las empresas eléctricas financia la campaña de Cambiemos, yo lo quiero saber. Porque entonces ahí me van a explicar los tarifazos y todo lo demás. Y no solamente se va a saber porque lo tienen que decir en la justicia, se va a saber porque están incorporadas las declaraciones juradas, porque es la declaración de jurada del que da y del que recibe, porque hay un mecanismo de trazabilidad, porque hay un control, porque también se ha pensado que la Cámara como está no puede tener la posibilidad de controlar y entonces en la misma ley hemos incorporado los auditores que pidió la Cámara. Es una ley, señor Presidente, que se ha hecho entre muchos partidos políticos, menos los muchachos que están ahí al fondo, y que se ha buscado resolverla en el marco de lo correcto. Yo comprendo que puede haber diputados que estén en contra. Ahora, muchachos, cuando hacen apelación al derecho constitucional internacional, por favor, verifiquen los datos. Porque acá se habla de Brasil. Brasil legalizó los aportes en el año 1995. En el año 2015, lo que pasó en Brasil es el lavallato. Y aún con el lavallato, los legisladores brasileros pusieron en la ley el aporte de las personas jurídicas y de los privados para las campañas. Fue el poder ejecutivo de ese momento el que vetó. Entonces, digamos todo cuando hablamos de derecho comparado. Yo, Presidente, reniego de la posibilidad de que nosotros pensemos de que dejando la situación como está y teniendo en cada elección que tenemos desde el año, no diré el 83, pero por lo menos en los últimos años, un escándalo de aportes. porque hemos tenido escándalo todos los años. Acá se citó desafortunadamente al sector farmacéutico, a los laboratorios. En el año 2007 tuvimos un escándalo con los laboratorios. Y ahora tenemos también otro escándalo que está vinculado a algo mucho más miserable, por lo menos en mi mirada política, que es agarrar el padrón de los pobres y hacerlo aportar. Entonces, me parece que el hombre es bueno, pero es mejor cuando se lo controla. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy es una ley que cubre todos los flancos. Yo no me voy a detener en dar las precisiones porque creo que todos los colegas que hablaron medianamente tienen en cuenta todas las cuestiones que esta ley viene a previsionar. Nosotros queríamos, nuestro bloque quería y nuestro proyecto quería que de esos aportes privados hubiera un porcentaje que estuviera destinado al fondo común para que pudieran los partidos chicos tener posibilidad, ya que no quieren tener compromiso de este tipo, pero sí tener la posibilidad de que el Estado administrando esos fondos los hiciera partícipe de mayor cantidad de fondos. Bueno, el Senado consideró que tampoco se podía vulnerar la voluntad del aportante, eso creo que dijeron en los considerandos de la negativa y por eso nos negaron la posibilidad. Yo vuelvo a decir, yo creo que sería importante que hubiera una cuota que posibilitara que manejada por el Estado tengan cuenta los partidos chicos. Le pido, vaya concluyendo, señora diputada. Sí, porque creo que tiene por idea el Presidente a votar en general y en particular y entonces no puedo dejar de decir que la otra cuestión, señor Presidente, en la que tampoco estamos de acuerdo es en la redacción que el Senado le ha dado al artículo 28 cuando habla de los incumplimientos de presentación de los estados contables e informes de campaña. Porque acá lo que estamos haciendo es redondear en un 10% la multa cuando la ley anterior nos estaba hablando de un 0,2% diario y me parece que tenía más sentido de justicia. Hoy el partido político que no presente los estados contables va a tener el mismo problema si lo presenta el primer día o si no lo presenta por 20 días. La multa va a ser la misma y me parece que ahí hay una injusticia muy grande fundamentalmente a los partidos más chicos. Y la otra cuestión, Presidente, ese es el artículo 28, con la que tampoco estoy de acuerdo, es la referida a la redacción que le ha dado el Senado al artículo 37. El artículo 37 es el que establece el procedimiento electoral sancionador o lo que comúnmente se llama el fuero de atracción. Esto yo lo conversé muchísimo con el doctor Landó y habíamos presentado una redacción que era mucho más apropiada que la que tiene el proyecto de ley. Y quiero, señor Presidente, señalar que la redacción del proyecto de ley favorece la causa penal que tiene. Cambiemos en el fuero electoral y penal, que ya está resuelta la controversia, está en el fuero electoral. O sea, esta escandalosa causa de los aportantes por padrón de los programas sociales se va a ver beneficiada por este artículo 37. En ese sentido, nosotros pretendemos acompañar por lo menos desde nuestro voto la redacción que en el Senado propuso el doctor Landó y que si quiere se la paso si es que quieren abrir el debate y modificar ese artículo. Digo esto también porque hay otras rendiciones de partidos políticos que están siendo visualizadas por la justicia. Entonces, acá se salvaron los trapos los oficialistas y dejaron al descampado al resto de los partidos políticos. Bueno, señor Presidente, creo que no tengo nada más y aunque tuviera usted me va a decir que se terminó mi tiempo, pero nuestro bloque va a acompañar afirmativamente este proyecto. Gracias señora diputada. Gracias señora diputada.